qué onda miren vamos a hacer una pulsera como ésta la verdad es bastante sencillo y vamos a utilizar este material que es esta ancla de chapa y vamos a utilizar también este hilo que es bien conocido como para estos productos recuerda lo tenemos en dulceriosbisteria.com y aquí lo que vamos a utilizar es aprox 80 centímetros de este hilo bueno perdón cordón en este caso vamos a utilizar 80 centímetros porque vamos a hacer una pulsera como para un tamaño de promedio de mujer así que si quieren ustedes hacer alguna como para hombre que también es muy utilizada como para hombre o más bien más utilizada como para hombre pues ahí le pueden ir midiendo a partir de los 80 centímetros a los 90 a 100 centímetros entonces lo que vamos a hacer es quemar la punta este paso solamente como para que podamos meter más fácilmente el cordón dentro de lo que es el anclano y vamos a meter aquí dentro del hueco y le vamos a calcular aprox unos 15 centímetros y aquí hemos hecho esto realmente está bastante sencilla miren lo que vamos a hacer es hacer unas vueltas aprox unas dos a tres vueltas si quieren más pues hay que dejarlo un poco más grande porque la verdad es que si se acorta bastante con las vueltas estos y ya nada más vamos a regresar no se fijan de por acá sale nuestro hilo nuestro cordón y ya nada menos vamos a regresar al inicio de donde empezaron las vueltas y lo vamos a tratar de sacar por por este lado aquí de poquito en poquito y hay que ir empezando a jalar del otro lado para que vayamos acomodando las vueltas nosotros por aquí para no jalarle mucho de este porque realmente al final se hace desperdicio me te lo voy a explicar por qué por bueno porque lo vamos a cortar entonces le vamos jalando de poquito en poquito lo vamos ajustando obviamente si le meten más vueltas pues a lo mejor se va a ver más más bonita la pulsera pero eso también puede depender del gusto aquí le jalamos poquito cortamos para que no quede el ras bueno se me salió este pedacito y vamos a quemar la punta para que no se nos deshaga porque este se deshilache como vieron aquí se le salió esta parte y vamos a hacer lo mismo aquí si tienen pueden medir las vueltas que le va a dar se supone que en teoría debe dar dos vueltas y a partir de aquí vamos a hacer nuestro ojal que le vamos a dejar aprox unos dos centímetros máximo de ojal y vamos exactamente lo mismo mini argollitas y en la tercera argolla aquí voy a quemar la punta porque pero unos segundos porque se pueden quemar porque si no hago esto cuando quiera meterlo del otro lado se me va a deshacer entonces está hicimos esto entonces nos regresamos por acá y tratamos de meterlo en los aritos que se formaron aquí el de centro me quedó medio cerradito entonces nada más vamos metiendo de uno en uno y aquí me falta que entre en este último ahí está y básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado tratando de jalar más este porque recuerden que es el que vamos a cortar entonces no queremos que quede mucho desperdicio lo cortamos le pegamos una pequeña quemada y básicamente ya estaría nuestra pulsera que sería de doble vuelta y con esta cita para que quede algo así que onda al armar y en ustedes